muy buenas esto es le toca jugar a sauron el canal sobre los juegos de mesa de autor yo soy garci y hoy vamos a jugar a recicidae un juego que ha sacado hace poco de beat ya tiene un tiempo primero salió como print and play vale que puedes jugar con una baraja de cartas normal y corriente de póker pero bueno también una española si tienes todas hasta el 10 y demás pero vamos básicamente es un juego que empezó como para los fans y bueno pues ha hecho esta edición de beat que está muy chula de acuerdo entonces nada vamos a empezar a jugar pero antes de nada pues ya estáis viendo que ha cambiado esto bueno me habéis visto un par de veces mirar hacia hacia ese lado porque porque bueno tengo ahí el monitor y todo para verlo y bueno lo que os comentamos en el podcast en el anterior podcast que hemos cambiado el estudio por lo menos lo hemos adaptado un poco más para poder grabar partidas en directo y bueno pues echar aquí también partidas con gente en solitario y demás y bueno pues otro tipo de vídeos también pues podemos grabar vídeos de tutoriales y demás bueno pues en definitiva grabar más vídeos que es lo que queríamos aquí en le toca jugar a sauron y estoy mirando a ver si se me oye así que se me oye creo vale entonces bueno me pone aquí está no sólo móviles en en directo es otra de las cosas que tengo que puedo ver aquí el directo a los mensajes no lo tengo lejos y ya lo puedo y puedo contestarlos también si hace falta y me pone que si no tengo que son las notificaciones no no tengo puesto todavía nada porque normalmente sólo retransmito en en directo y las partidas y demás y no vamos no tengo ninguna notificación porque cuando ya entráis y vais poniendo aquí cosas pues yo yo voy a pues leyendo aquí los mensajes cuando puedo vale en definitiva esto es para que se vean las partidas en directo y demás cuando grabamos desde tweets luego los vídeos en diferido pues en youtube y demás si dice que va un poco con la voz bueno entiendo que tendré que ajustarlo un poco eso sí que es verdad que a lo mejor pues en la las las cámaras pues todavía no están bien ajustadas y demás pero bueno ahora veis el el tema en definitiva lo que os estaba comentando que este sea el nuevo a mí me ha salido muy carnal en eso este es el nuevo estudio de le tocajor a sauron le hemos ya acomodado pues ahora veis la mesa la camaracén y tal y todo un poco más acomodado para poder yo hacer esas partidas en directo como os decía y no tardar tanto porque la verdad que era un poco incómodo tener que desplazar todo al salón o aquí sólo podía grabar ciertos juegos porque en definitiva pues no tenía una mesa muy grande que ahora sí que la tengo que es esta que ahora la veis y bueno pues ya puedo echar partidas dejar aquí partidas montadas porque también la idea es hacer campañas y demás partidas que pueda jugar a lo mejor si hay un juego que es muy largo de en cuanto a horas pues voy jugando a la partida y cuando vea que a lo mejor se pasa de horas pues corto la partida y sigo al día siguiente o otros días después vale entonces como se hacen los videojuegos que tú juegas la partida y los videojuegos son largos entonces puedes ir cortando entonces también la idea es hacer eso entre otras cosas vale y bueno pues a ver si también hacemos más vídeos en conjunto con alija con sergio con tomás o bueno ya veremos si también vamos haciendo más más cosas pero sobre todo era para esto para las partidas en directo que me enrollo vale pues nada lo de siempre las redes sociales aquí debajo las tenéis de acuerdo que son le toca jugar a sauron tanto en facebook como instagram y en nuestro bueno y en twitter jugar a sauron y nuestros canales de youtube y tweets que son le toca jugar a sauron y bueno pues entre otras cosas estas partidas en directo en twitch y luego en youtube pues se suben en diferido o otro tipo de vídeos y ya sabéis nuestro a nuestro vídeo podcast en directo que es le toca jugar a sauron que ya ya pues pudimos grabar hace unos días este miércoles pasado porque bueno pues se tuvimos como teníamos en obras la habitación pues no pudimos grabar y demás pero ya a partir de ahora pues seguirá como siempre de acuerdo venga que nos enrollamos un poquito y si no queréis vamos a jugar eso a registrar como os decía antes de acuerdo voy a quitar esto de las redes sociales ya que no hace falta y bueno pues registrar pues como os decía un juego que ha traído de vivir que es una edición que está muy chula que no es necesario pero bueno por lo que vale creo que me ha valido 14 17 euros no me acuerdo muy bien pero vamos por lo que vale realmente merece la pena entonces bueno porque tienes ahí pues las cartas también tienes no se tiene las cartas un poco como se dice son personalizadas no son una baraja de póker directamente también tiene una aplicación que se llama recicida companion que no lo voy a usar en esta ocasión pero la si juego otra partida a otro día seguramente que he hecho otra partida pues la usaremos en la aplicación porque está bien porque vas tú metiendo las escaneas las cartas con el móvil y demás entonces se puede usar para para eso para llevar la cuenta pero bueno cuando en solitario no no es suele ser muy necesario vale en la aplicación está bien luego tiene un modo solitario para poder jugar directamente la aplicación pero bueno eso ya son otras cosas vale pues nada vamos a pasar a lo que es la cámara cenital y pues ahí tenéis ya montada la vamos a quitar esto ahí tenéis montada lo que es la partida para jugarla en solitario ya he hecho el mazo de castillo que creo que se llama este y este es el mazo de robo al el de taberna creo que si no me equivoco que el mazo de este es el mazo de castillo y este es el mazo de posada vale aquí es donde están las figuras y aquí es donde están las cartas restantes el juego consiste en que tienes que ir a se ha puesto otra vez lo de las redes ahora ya lo quito gracias miki bueno pues el juego consiste en ir acabando con todas las figuras de del mazo vale con las otras con las q y con las casas vale al final pues acaban con todos los reyes ellos también te van a atacar vale las figuras y tú pues este juego se puede jugar de 1 a 4 jugadores de acuerdo entonces tú jugando cartas tienes que ir acabando con con las figuras cada una tiene un ataque y una vida vale por ejemplo las jotas tienen un ataque de 10 y una vida de 20 en cuanto llegas a 20 puntos de daño te cargas la figura y pasas a la siguiente de acuerdo primero salen las jotas luego las q y luego las casas son más complicados manera de ganar eso eliminando todas las todas las figuras maneras de perder que tú no puedas descartar cartas de la mano para para protegerte de su ataque cada vez como eso que no os voy a explicar así os explico un poco agresomodo vale pues quedaros con eso estos son el mazo de que lo diré de castillo y este es el mazo de posada que es donde vamos a ir robando las cartas vamos a dar la vuelta la primera carta vale ha salido una jota aquí veis que tiene bueno voy a acercar un poco más bueno ahí os pone que cada palo tiene un efecto vale es una habilidad de acuerdo luego los comodines y demás vale y ahí te ponen los pasos están muy bien estas cartas de ayuda vale por un lado tienen la ayuda esa y por el otro lado pues tienen la vida de las de las figuras y demás y el ataque vale pues entonces tenemos que jugar contra la jota jugando a un jugador aquí pone que son ocho jugadores y cero comodines ahí veis los comodines bueno voy a dejar las reglas ya al lado robo ocho cartas una dos tres cuatro cinco seis siete y ocho esto depende del número de jugadores vale y esa es tu mano en este juego no se roban cartas salvo que uses las habilidades vale y jugando en solitario tengo como dos magias por así decirlo los dos comodines estos si les doy la vuelta robo cartas vale es porque jugando en solitario pues no puedes combinar cartas vale y voy a ir poniendo las pongo aquí para que las veáis así que esa es mi mano de cartas y así pues lo vemos todos como como va voy a juntar aquí los palos este las dos cinco aquí los corazones y el trevor que me ha salido aquí vale o lo pongo así vale esto tendría que ir a la mano pero bueno tampoco cuando en solitario evidentemente pues no pasa nada cuando a más jugadores la información se oculta y no se puede decir lo que tienes oculto es decir la mano que tú tienes no les puedes decir a los demás jugadores yo tengo una yo tengo un tal eso no se puede hacer vale puedes decir la información recordar cosas de la información que está visible por ejemplo oye que hay una jota o me quedan tres cartas cosas así pero no puedes decirle lo que tienes de acuerdo bien como os decía entonces yo ahora tengo que jugar contra la jota si juego una carta por ejemplo el cinco de picas pues luego primero la hago no es juego la carta se activa el poder del palo y luego se hace el paso de de causar daño de acuerdo y después recibes daño tú por ejemplo si juego el cinco de picas es lo que me pone aquí reduce el ataque del enemigo vale eso que hace que le reduce el ataque de enemigo en cinco y esa carta se queda ahí todo el rato si jugases a más jugadores pues valdría para todos los demás jugadores pero en este caso como estoy jugando solitario pues eso para mí pero vamos lo que haría es que yo le hago cinco puntos de daño a la jota y luego cuando me ataca en vez de atacarme con 10 me ataca con 5 de acuerdo como me quito yo vidas del ataque suyo pues tengo que descartar cartas con un valor igual o superior mínimo igual o superior al ataque suyo es decir el si me haría cinco de ataque pues yo podría descartar este seis por ejemplo de acuerdo los demás palos lo que hacen es curas el descarte que aquí cuando va a ir volviendo un descarte entonces cuando juegas corazones vas recogiendo cartas del descarte las barajas y las vas poniendo debajo del mazo probas del mazo cuando juegas diamantes tú si juegas un cinco diamantes por robas cinco cartas siempre hasta tu límite de mano de acuerdo nunca puede superar luego los trevores hacen el doble de daño y los las picas por lo que hemos visto antes que reduce el ataque del enemigo qué pasa con que con el palo del enemigo pues que en ese momento ese enemigo se hace inmune es decir yo si lo juego seis sí que le hace o sea el inmune a ese palo vale a la habilidad de ese palo no inmune en general entonces yo si lo juego el seis de trevores en vez de hacerle 12 de daño porque el trevor hace el doble de daño lo que hace es hacerle seis de daño simplemente vale si por ejemplo fuese corazones pues no ocurriría el descarte vale lo de su palo no lo harías eso como sé cómo se puede evitar usando los comodines pero como estoy jugando en solitario no tengo ningún comodine estos comodines son como os he dicho antes es como para resetear mi mano de acuerdo pues nada vamos a comenzar y a ver que a lo mejor nos da tiempo a echar un par de partidas porque es un juego rápido al final morir es muy fácil vale lo que no he dicho que mira ya que ha salido lo aprovecho los ases se llaman las mascotas o los compañeros son compañeros animales de acuerdo son los compañeros animales esto qué qué se puede hacer cuando juegas cuando juegas un compañero vale uno de ataque y aparte le puedes jugar con otra carta vale y se sumaría el valor y se harían la habilidad de los dos por eso están bien los ases vale lo puedes combinar solo con una carta o con otro compañero vale con otro as hacen uno de año pero son buenos porque aplicados los los dos palos vale las habilidades de los dos palos y luego también se puede hacer otra cosa que se pueden jugar tantas cartas como sean iguales vale tú en tu turno sólo puedes jugar una carta vale en el ataque sólo pues con una carta salvo estas excepciones que se ha dicho si juegas un compañero o si juegas por ejemplo juego dos dos es pues esto sería cuatro porque se suma el valor de ataque y luego encima haría la habilidad de las de las picas que reducirían perdón reduciría el el ataque del enemigo y robaría a bueno curaría el descarte que en este caso curar el descarte serían cuatro y también redujo en cuatro porque se suma el valor vale y las habilidades hacen las dos venga vamos jugando que así se entiende mejor pues ahora de primeras a ver esta jota el seis no le haría mucho daño así que no le voy a intentar usar el 10 está muy bien porque al final pues le metes 10 y reduces su ataque y así no me atacaría en este turno lo pasa que ya me quitaría una carta muy buena pero bueno es que me han salido muchas picas la verdad y por ahora no me hace falta robar bueno pues vamos a ir jugando así pero las voy poniendo yo para que no me voy a jugar aquí él pero lo vamos a hacer así porque aquí va y el descarte y aquí las figuras y así les voy jugando aquí de acuerdo y se ve bien yo creo que así vale pues va a ser mejor así lo pongo aquí aquí van a ir los descartes y estos son las figuras que pues así les juego al lado les voy jugando los ataques vale para que se vea bien bueno pues la juego el 10 entonces le haría 10 de daño vale esto bueno no hay counters lo malo que tiene pero bueno pues con la de companion podrías irlo subando y demás o le harías la carta pero bueno tampoco es que sea hay una locura vale pues la hago 10 ahora mismo tiene de 10 menos de vida le quedan 10 de vida todavía me atacaría pero qué pasa que como le he jugado picas le reduzco su ataque y su ataque está reducido en 10 en este momento entonces no me atacaría de acuerdo entonces no me tengo que descartar de cartas lo que no sé si esto a ver picas escudo contra ataques de enemigos durante el pasado 4 la verdad que enemigo liza se ha reducido por el paso de ataque jugado los efectos de escudo de las picas son acumulativos para todas las picas jugadas contra este enemigo por cualquier jugador y se mantienen hasta que el enemigo sea derrotado igual que esto se hace inmediatamente durante paso tres casos de daño se duplica por ejemplo los los poderes de los palos son obligatorios no se pueden omitir la duda que tenía era si se quedaba ahora ya en esta jota no me va a atacar entonces va a ser todo el rato hasta que mate yo si no ahora iría el paso de ataque suyo que si me hace 10 de ataque pues me tendría que descartar de cartas pero como no pues valven volvemos al paso uno que es jugar otra carta entonces me quedan para hacerle 10 de daño para matarle entonces ahora mismo es que esto currar del descarte me quito muchas y igual no lo he pensado bien esto de jugar esa primero pero es que con este 9 y el as ya me le cargaría y además es que creo que sí que voy a jugar esto aunque me gaste ya dos cartas buenas y no voy a recuperar mucho el descarte vale voy a jugar esto esto no está en el descarte vale entonces no voy a recuperar ninguna es lo malo juego el 9 y el 2 9 y el as de acuerdo entonces como juego estas dos aplicaría los dos los dos poderes vale porque es un compañero entonces esto es 10 de daño me le cargaría es activar los poderes del palo este primero se activa el poder este que recuperar cartas del descarte irían al mazo pero como pues no hay descarte pues la voy a perder pero por lo menos vais a ver una cosa muy buena cuando tú justo le haces el valor de daño exactamente a la vida que tiene que en este caso es 20 aquí veis 10 y 10 son 20 el valor exacto esta carta en vez de irse al descarte se va al mazo de robo boca abajo entonces esa carta luego la voy a poder usar yo y está muy bien de acuerdo pues nada ahí está y ahora pues esto ya sí que va el descarte y como veis yo no recupero cartas en ningún momento sólo se roban cartas cuando juegas las los diamantes entonces hay que tener en cuenta eso por ahora mismo me quedan esas vale ahora como me salga un diamante pues la hemos mandado justo dicho y hecho veis este juego al final es un poco un poco puñetero bueno a ver si me la puedo cargar bien pero va a ser un poco chungo lo único que tiene que usar un comodín vale los comodines es que al final de la partida cuando es solitario si no usas un comodín pues son más puntos o como lo has hecho mejor y si no usas los dos mucho mejor vale pues nada jota de diamantes entonces no voy a poder robar cartas así que voy a poder curar del mazo pero es que aquí de valor tengo va a ser complicado así que me lo he querido cargar muy rápido el otro puedo reducir su valor de ataques o así con cinco voy a tener que usar el comodín el comodín este o sea la magia se puede usar o antes de jugar una carta o antes de recibir el daño de acuerdo que es simplemente que te descartas tu mano y robas cartas hasta que consigue o sea hasta tu mazo total que son hasta tu mano inicial más aquí lo pone cuando es solitario los comodines descartas tu mano y repone hasta tener ocho cartas al iniciar el paso 1 antes de jugar una carta o al iniciar el paso 4 antes de recibir daño vale y luego una victoria pues usando dos comodines o victoria de bronce si usas uno victoria de plata y si nos da el comodín es victoria de oro de acuerdo es como pues te pone un incentivo pero bueno ya veis que me va a hacer falta seguro vale pues vamos a ver la primera que voy a jugar sí o sí va a ser esta el 5 voy a jugar el 5 de picas porque le hago 5 de daño y le reduzco su ataque en 5 entonces yo tengo que descartar cartas por valor de 5 y si descarto estas dos no le jugaría porque ahora mismo estas dos no me interesan pues ahora paso de ataque suyo vale que es el paso del ya ha hecho el daño al enemigo le ha aplicado que esto es reduce el ataque del enemigo que aplico aplicó su su habilidad vale del palo y él me hace 5 de daño porque está reducido entonces me descarto 3 y 25 van al descarte pase uno otra vez veis el juego es sencillito entonces también es muy sencillo morir vale pues ahora sí que le voy a hacer el ataque de dos de picas de acuerdo voy a poner ahí y esto pues ya tiene siete todavía le queda mucho y reduce en otros dos entonces me hace un ataque de tres entonces pues voy a descartar de éste y ahora me tocaría otra vez a mí en paso uno vale de acuerdo volvemos al paso uno y no tendría cartas en la mano entonces tú en tu turno puedes pasar si no puedes pasar pierdes la partida si no puedes descartar te de cartas también pierdes la partida entonces sí que voy a tener que usar un comodín para robar cartas porque no tengo a ver que me sale una dos tres cuatro cinco seis siete y ocho bueno pues ni está mal así que lo ponemos para abajo ahí está bueno en la j que robé antes porque le maté con la vida exacta así que ahora sí que ya pues vamos a plantearnos tiene siete le quedan 13 de vida 13 de vida con ese 10 robaría del mazo no me hace falta robar ahora porque tengo todas ese me voy a guardar este también para robar cartas estos dos me los guardo para robar cartas esto es para curar que estaría muy bien porque aquí hay ya una dos tres cuatro cinco seis seis con esto quitaría siete o sea volverían siete cartas para allá que sería lo ideal porque ya tendría a 77 14 le quedarían 66 con eso le mataría exactamente me he dicho con esto recuperaría pero me tendría que descartar porque maría un ataque ahora mismo de tres bueno tampoco es que sea mucho de tres me descartaría de este vale pues venga voy a jugar un 7 entonces ahora mismo tiene 77 son 14 de daño es activar primero se activa el poder del palo que es este que es cura el descarte y esto se barajea y se roban cartas se van a robar todas pero tienen que estar barajeadas para que no sepas cómo están colocadas que vamos hasta que llegue ahí pues me va a pues mira uno a dos tres cuatro cinco y seis serían siete y éstas van abajo para es curar el descarte esto y ahora sí el área él se causaría dañar al enemigo que son 14 le quedan 6 todavía de vida y él me ataca con 10 menos 7 me ataca con 3 entonces me descarto de esto vale me quedan 6 ya con esto es lo exacto y me llegó otra figura que está bien al principio yo creo que es bueno ponerse con con figuras vamos he echado un par de partidas está la tercera entonces tampoco es que juegue ahí yo vale entonces 6 se aplica el primero el poder del palo que es reduce el ataque del enemigo vale que en este caso pues ya estaría cero y ahora es causar daño al enemigo entonces bueno pues justo son 7 y 7 son 14 y 6 son 20 como es el daño exacto ya me le cargo y en vez de irse al descarte va aquí encima y lo bueno que tiene es que no he gastado muchas cartas y siempre que te le cargues nunca pasamos al paso 4 o sea él no te ataca ya si te las cargas entonces bueno damos la vuelta y sale el de corazones j de corazones y esto al descarte vale vale vamos a ver qué tenemos por aquí pues ahora pasaremos a esto me da robar 10 cartas robar 4 y tengo la mano exacta 1 2 3 4 5 justo pues voy a jugarle primero el 4 de de diamantes y lo que hace el 4 de diamantes es robar del mazo vale entonces primero se aplica el valor del palo o sea la habilidad del palo 1 2 3 mira las dos mascotas juntas que bien vale vale pues es as aquí aquí el corazón aquí la corta de diamantes y aquí la 7 de picas vale apartaste un poco pues ni tan mal eh ah bueno he robado y ahora ya él me ataca que me ataca con 10 ya me las veía yo muy muy felices entonces tengo que descartarme de 10 de valor 10 los corazones ahora no me hacen mucho pero bueno este animal está bien a ver estos 10 están muy bien porque al final pues esto es que haces el doble de daño esta me la voy a guardar esta también haces el doble de daño que este es un valor de 10 de ataque entonces esto serían 20 serían 20 y 20 40 esto es también para para matar figuras más más gordas pues aunque sea este que es robar del mazo son 10 cartas voy a descartarla de acuerdo ese es el ataque del enemigo que hace 10 de ataque vale pues ahora pasamos a nuestro paso uno que es atacar vale este robarías del mazo ese amigo está muy bien para jugar pues hombre ahora mismo si le juego esta no claro ya le he jugado 4 antes porque si le jugase esta ya le mataba justo no serían 16 va a ser difícil cada 16 tengo que jugar los dos ases con un 7 son con 7 son 13 y 4 17 va a ser difícil hacerle quedarme con esa reina o esa jota de corazones así que bueno vamos a hacerles daño normal con esto la haría el doble así que no me interesa con este sí la haría el doble sí que me interesa porque no me pasaría así que yo creo que voy a jugar por ahora este 4 vale que hace el doble de daño entonces hace 8 ese ya llevo 12 y vale él me ataca que me vuelve a atacar con 10 y ahora sí que este es el doble de daño este es robar 10 cartas yo creo que me voy a descartar de este 10 la jota al final vale 10 vale la descarto y y ya está ahora me tocaría otra vez vale entonces he dicho que llevo 12 12 con 7 y esto y robaría cartas pues yo creo que voy a jugar el compañero as este vamos a jugar estas dos vale entonces el as robas del mazo y con las picas reduces el ataque del enemigo pero vamos ya bueno son 8 robo 8 del mazo pero como tengo ya 3 pues robaría 5 y produco el ataque del enemigo porque les van a ser pues en 8 se reduce o sea es sólo más de 200 de robot un 5 1 1 2 3 4 y 5 todos los todos los tréboles vale aquí 7 5 3 2 vale no hace falta ponerlas en orden pero bueno una manías manías de cada uno entonces me he jugado eso ahora le hago el ataque a él que es eran 4 y 8 12 y 8 y 8 pues mira me he dado cuenta pero jugando esto claro 4 y 8 son 12 y 8 20 pues justo mira había sumado mal antes o no lo había visto vale entonces como hago 20 justos pues él no me ataca y demás y ya he hecho la habilidad de robar el mazo entonces esta va al robo y esto al descarte y queda la última jota que es la de picas que es lo de reducir el ataque del enemigo así que volvemos 1 2 3 4 5 6 7 8 vale otro bien entonces ahora sí pues ahora me la puedo cargar de un golpe y porrazo voy a jugar el 10 voy a jugar el 10 que como es un trevor hacer el doble de daño que es 20 justo la vida entonces la de picas me la quedo también va ahí y esto se va aquí bueno ya empieza a lo empieza a poner interesante esto corazones bueno no puedo recuperar y ahora tienen 30 de vida vale y te hacen de ataque 15 entonces ahora sí no puedo jugar el compañero este vaya vaya fastidio que podía recuperar y cartas con con todas las redes de la ley vale no tengo para robar cartas me voy a tener que cargar de casi de dos golpes voy a tener que usar esta que la haría 20 de daño y esto también les hace el doble de daño y luego jugaría esta para para matarla con esto reduzco que el ataque que sería 10 antes que pegarle 20 10 y luego 20 son 30 sí bueno voy a ver si me sale este como primero juego el as aunque luego no le voy a poder usar pero bueno pero se suma el valor que es 10 como es 10 de el de corazones la habilidad del mazo no puedo robar del mazo o sea no puedo curar el descarte pero esta sí que la puedo hacer porque es corazones la reina sería esta vale de corazones entonces le hago 10 que reduces el ataque del enemigo en 10 vale entonces él me hace 5 de ataque pero bueno yo le he hecho 10 de daño entonces me hace 5 de ataque con 5 de ataque si me descarto de esta sería lo justo ya tendría dos cartas esto es para hacer el doble de daño esto la haría 10 podría jugar este eso si mejor me descarto de estas dos vale 3 y 25 y ahora me tocaría otra vez el paso 1 que le juego este 5 que es el doble de daño que es 10 10 no 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 entonces no me descarto de estas dos mejor mejor me descarto del 5 sólo si tengo dos cartas es que claro no voy a poder robar cartas de ninguna manera ahora que lo estoy pensando no tengo para robar va a ver va a ver que usa el otro comodín ya se va complicando esto bueno pues entonces si me descarto de 5 y ahora me toca a mí jugaría este 10 que hace el doble que es 20 entonces 20 y 10 30 ya me le cargaría vale la q como me la ha cargado justo que tiene 30 de vida y de aquí y esto todo el descarte y saldría la de picas la q de picas y ya sí o sí tengo que volver a a robar cartas entonces porque ahora me va a hacer 15 de daño tiene al poder casar al enemigo pues yo creo que esté ya ya muerto casi según lo que tenga ahí para robar cartas y demás es muy importante quedarte con cartas de robo quedarte con cartas de defensa es que vale pues nada es que mucho no voy a poder hacer esto es con 7 y le haría 14 porque hace el doble de daño 14 todavía le quedarían 16 puntos de vida y él me hace 15 entonces como no puedo descartarme de suficientes cartas juego el alter comodín estas dos van al descarte y robo hasta tener 8 1 2 3 4 5 6 7 y 8 vale vamos a ponerlas por aquí ordenarlas un poco aquí los corazones para curar descarte esto es para robar cartas y esto para hacer el doble de daño que ahora a la q no puedo no te abría las picas y el 8 vale pues ahora tengo que recibir su ataque que me hace 15 de daño entonces esta no la voy a descartar porque es para robar cartas 15 de daño vaya leche esto sería 10 10 creo que los reyes a modo de todas las figuras es ataque 15 vida 40 a ver voy a ver lo de a ver las otras a mano tiene un valor de 10 las reinas es de 15 y los reyes de 20 tanto a jugarlos como al descartarlos vale si esto es el ataque y la defensa entonces este vale 15 y este vale 10 a ver me descarto de esto solo es descartarme de una carta entonces me ha descartado esta reina que es el ataque que me hace y ya está así solo me descarto de una vale pues pasamos al paso 1 otra vez y este si le juego pues recupero de ahí 10 cartas que no estaría nada mal y ya le meto 10 puntos de daño pero me sigue haciendo el ataque de 15 con el 8 le reduzco el ataque no con las picas que no lo voy a poder reducir es verdad con este le hago el doble de daño este le echo 14 y con esto le haría 16 que serían 14 y 16 30 ah vale pues ya está vale pues juego el 8 que son estos son vale 14 porque hace el doble de daño y este vale 16 16 y 14 pues son 30 justo que me recargo a la reina y va aquí encima esto va el descarte uy claro me he cargado uff ahora como me salga la de esta no voy a poder robar bueno el 8 ya está justo la q de de rombos no puedo robar cartas así que con estas tengo que hacerlo sí o sí y si le puedo matar el primer golpe sería lo suyo pero va a ser que no con esto le meto 10 con esto le meto 10 y esto le metería 20 de daño pero tengo que soportar el ataque de 15 de 15 9 9 9 pero es que me descarto de muchas y no le reducirle el ataque con esto lo reduciría si voy a tener que jugar esa primero le juego la jota que es de ataque 10 vale 10 eh eh reduces el ataque de enemigo en 10 bueno entonces él me hace un ataque de 5 y me voy a descartar es que no me quiero descartar no me quiero descartar de esta porque al final es para robar cartas y esta es la curación con esta ya sería ahora le echo 20 y le quedarían 10 con esta ya me le cargo pues me voy a tener que descartar y luego robar 5 cartas vale me hace un ataque de 5 me descarto de 3 y 2 5 vale volvemos al paso 1 y ahora si juego la otra jota que tengo veis son muy buenos quedarte con los privilas iniciales vale que tenía aquí que es el doble daño que la había hecho 20 antes y ahora con 10 son 30 justo esta me la cargo pero bueno antes de eso tengo que hacer esto que es la cura de aquí el descarte como vale 10 pues robo 10 cartas que van uy que van a ir debajo del bazo ya veis que he usado los dos comodines en casi nada el primero lo he usado en casi nada culpa de fofre si vale que las vale robo 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y estas 10 van aquí estos son los comodines que ya habéis usado y este es el descarte que se da la vuelta bueno la cuna ha salido eso está claro esta he dicho que me la he cargado entonces va aquí y sale la otra que es la de trevores que ya no puedo hacer el doble de daño bueno este iría al descarte ahora sí vale y ahora con esto pues 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 que robo cartas para poder defenderle que si no venga le juego el 5 de diamantes que lo que me hace es robar 5 cartas 1, 2, 3, 4 y 5 bueno claro había puesto las dos Qs ahí encima entonces pues ahí estamos vale pues ahora ya pasamos al ya he hecho el robo este de 5 cartas y ahora pasamos a la fase de ataque suyo que me hace 15 15 con una de estas me defiendo es que luego son muy buenas para dar leches la verdad esto es robar 10 cartas que en definitiva robar 10 cartas no voy a robar casi nunca entonces y solo descartaría una carta esto me hace robar 9 cartas vamos que siempre puedes robar hasta pasivo de 8 que es la mano no puedo robar más cartas no puedo robar más cartas 15 y si descarto entre 4 y 4 me descarto de 3 cartas y me quedo con estas en la mano y al final con este reduzco el ataque en 15 y ya no me haría daño este me lo podría cargar perfectamente vale voy a descargar 8 y 4 12 y 4 16 vale entonces defendido y ahora pues si lo juego este que este vale 15 y 5 son 20 le quedaría en día de vida pero le reduzco su ataque en 15 entonces él no me pasa atacar ya vale y ahora tiene he dicho que son 15 y 5 son 20 le quedan 10 de vida con esta no me le cargaría pero robaría cartas venga juego el 9 el 9 si he dicho vale ya tendría 15 y 9 son 24 no que digo yo 15 esto es 20 y 9 son 29 vale que esta vale 15 vale 29 le quedaría una pero hago primero este esta habilidad que robar 9 cartas que robo 7 porque tengo una ya 1 2 3 4 5 6 y 7 vale vamos a ordenarlas un poco para tenerlas ahí bien visibles 3 6 5 el 10 aquí y el 8 aquí vale bueno pues ni tan mal ha salido todo rojas osea que son de robar y de curar el mazo de de aldea o de pueblo vas a perder y lo sabes si si seguramente seguramente porque todavía me quedan unos 4 reyes así que vale el no me ataca así que porque le reducí el valor aquí en este que se reduce el ataque del enemigo en 15 como ataca aquí en 15 nada así que ya simplemente hasta que le mate con unas me valdría con una bajita la más baja que tenga pero lo que pueda recuperar cartas no bueno a lo mejor me interesa recuperar 10 cartas de aquí a ahí puede ser me deshago de un 10 a ver que es que es un 10 es muy tocho pero si que recupero 10 cartas con esta robaste el mazo ahora no quiero robar ninguna ee pues hay que me van a jugar el 10 venga juego el 10 primero aplico la habilidad de este que es curar el cartel curas 10 cartas 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10 10 cartas que van abajo del mazo de robo y ahí está esas vale y ya me le cargo ya le he hecho pues 39 de daño entonces como me he pasado este si que va al descarte no le he hecho el daño exacto así que va al descarte y esto también vale pues a ver que nos sale el rey de trevores bueno el rey de trevores no le puedo hacer doble de daño pero bueno ahora tienen ataque 20 y vida 40 así que vamos a ver esto es para robar cartas y eso entonces voy a jugar de estas que voy curando de aquí y luego pues ya juego de estas vale pues le voy a jugar el 8 aplico esto que es robar 8 cartas curar se llama curar 8 cartas curar el descarte no sé me estoy pensando así en fundarlas porque la verdad que se barajea mucho claro que para lo que va el juego te cuesta más las fundas y luego no entra bien en la caja 1 2 3 4 5 6 7 y 8 vale 8 este es el descarte vaya ahí está una una fata vale le hago 8 de daño bueno todavía le quedan 32 de vida y él me hace un ataque de 20 que ahora viene lo bueno entonces me tengo que descartar pero uff este me da 15 y es que la ataco con 15 6 y 5 son 11 6 y 5 son 11 6 y 5 son 11 vaya hostias que pegan los reyes ya se puede decir no se dicen palabrotas niños venga un paso 1 es que luego tengo que aguantar otro golpe de 20 eso lo tengo que tener en cuenta así que tendré que robar cartas ahora tengo estas no voy a curar voy a jugar el 6 vale, entonces robo 6 cartas, como tengo 3 en vez de 6 robo 5, hasta tener 8 1, 2 3 4 y 5 bueno, pues todos los todos los trébores que lo único que me sirven es para ahora mismo no me sirven de mucho porque este es inmune a los trébores vale, a ver que lo estoy poniendo al revés, caña así, así, este aquí y el 10 de picas lo vamos a dejar allí vale pues ahora le he hecho 14 de daño, todavía le quedan 26 para llegar a los 40 y él me hace 20 de ataque vamos a ver con esto reduces el ataque del enemigo pero ya me quitaría de 10 10 y estos 10 son 20 yo no me voy a descartar de eso por ahora sí 10 y 10 20 porque ahora este este compañero no lo voy a poder usar porque es inmune a los trébores vale pues hemos dicho que llevamos 14 hasta 40 todavía me quedan 26 26 de daño son duros los los reyes perdón con esto le hago el doble de daño eso sí serían otros 12 pero el mareado trata que de 20 de 20 y como me curo yo puedo jugar los 26 entonces serían 12 esto sería una buena combinación a ver con esto juego estos dos lo voy a tener para defenderme son estos son 15 y 9 son 15 y 9 se me ha ido la pieza son 24 vale defenderme sí que me puedo defender pero luego no tendría cartas y con esto le hago el doble de daño y aparte robaría de ahí que son antes la jugaba el 6 tenía estos 6 no porque roba cartas vale serían 12 que serían 24 de daño 24 con uff por poco no le mato claro antes tenía 14 estos son 14 y 24 son 38 si no me equivoco me caerían 2 para matarle y justo tendría que descartar todas estas tengo que hacer otra jugada robar cartas por narices a ver si me sale vale pues 14 14 y 7 son 21 21 robo 7 cartas que tengo 4 ya así que robo 4 1 2 3 y 4 vale y a ver que me descarto ya de por aquí esto así y esto así me hace un ataque de 20 y he dicho antes que si hago esta combinación me le cargo bueno mira esto reduce el ataque del enemigo esa me va a venir bien luego vale pues me voy a descartar de 20 estos dos son una buena combinación para lo así que estas dos me las quedo 20 20 uff el problema el problema es que no voy a tener cartas para descartar serían 9 es que está de 8 serían 17 17 y 3 20 justo me descartaría de todas las de robo el 7 es que hace el nombre de daño esto también pero por ahora este no los puedo usar así que vale 6 y 7 son 13 y me quedarían 7 7 me descarto de estas dos también que son 8 bueno pues ahí está el ataque del amigo rey hola la milicenter bienvenida a le toca jugar a sauron y hasta partida acá y ya sé mi ki lo voy a perder a ver vale ya me he defendido entonces pasamos otra vez al paso 1 paso 1 que le ataco y hemos dicho recapitulamos que tengo 14 y 7 son 21 me faltan 19 para cargarmele al final me he descartado de los 6 se les tenía apartados y me he descartado de ellos muy bien pues nada me faltan 19 las pues nada vamos a jugar ahora esta que es reduces el ataque del enemigo en 4 juego estas 2 pero el compañero se puede jugar juntos ya sabéis y robo 4 cartas 1 2 3 y 4 vale ahora sí entonces reduzco el ataque bueno le hago 4 4 de daño que al final 21 son 25 en total si no me equivoco 14 y 7 21 y 4 25 todavía le quedan 15 puntos de vida y él me hace 4 menos en vez de 20 me hace 16 ahora mismo esta no la puedo usar pero para luego podría usarla 16 esto es para robar cartas está muy bien estos son 10 o sí que voy a robar estas me voy a tener que descartar de estas son 16 vale y pasamos otra vez al ataque entonces entra en 25 le tengo que hacer 15 si no me equivoco uy muy bien 14 21 25 he dicho 25 y tengo que hacerle pues 15 va a llegar a 40 con esto robo cartas voy a tener que jugar porque esto no no ha sido de nada y esto para recuperar nada pues voy a tener que jugar esto ya robo cartas le juego el 8 vale 25 y 8 serían 33 me quedan 7 vale y robo 8 cartas que robo solo 6 1 2 3 4 5 y 6 buenas donia garcía bienvenido al canal o bienvenida vale y ahora pues me hace el ataque esto estaba así esto estaba juntas así que se reduce en 4 2 3 4 5 6 7 8 vale pues entonces me hace otro ataque de 16 16 16 16 este es 3 y 3 6 y un 10 esto es para hacer el doble de daño esto es para robar cartas y robar cartas voy a descartar de este 10 y 16 vale venga lo que está costando el rey este bueno recapitulamos 14 y 7 21 y 4 25 y 8 33 33 me quedan 7 vale para matarle exacto qué pena me he descartado el 7 no lo he pensado bueno no había 7 pero de los 3 es por jugarla con el as habría sido muy buena no me he dado cuenta me había quedado con un rey pero bueno da igual ahora lo importante es matarle con un 7 le mataría esto para robar cartas esto para curar el descarte voy a descartarme del 9 de corazones que ya me le cargaría vale porque me faltaría solo 5 hemos dicho o 7 que me diga solo faltarían 7 me le cargo no me le quedo pero robo 9 cartas de ahí vale curo 9 cartas antes de descartar y todo y así ya me deshago de él pone Dorito Juara buenas bienvenido y dice que ha encontrado este canal que de que va bueno pues de juegos de mesa de autor sobre todo y bueno pues tenemos un podcast y hacemos partidas en directo y demás como esta de este regi así que bueno pues espero que os guste venga he dicho que 9 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 dice mi kit y sale el antepenúltimo rey es el de picas que no puedo reducir su ataque o sea siempre va a hacer 20 de ataque vale pues con esto le hago el doble de daño luego tengo que aguantar un ataque de 20 voy a tener que jugar esta para robar cartas el 2 un 20 de daño ya está complicada la cosa no le puedo reducir lo que es lo que puedo robar del mazo si juego con el as le hago 20 de daño 21 de daño y aparte robo del mazo pues voy a jugar así le juego al compañero de picas el patito y el 10 de tréboles que se suman los dos valores y son 11 entonces primero se aplica los efectos que este es el que el primero se tiene que aplicar que es robar cartas pues robaría 11 pero como tengo 2 pues robo 6 solo 1 2 3 4 5 y 6 vale entonces si esto así así y así vale ya está entonces ahora el área 11 de daño que es como este el trébol pues son el doble que son 22 de daño vale se queda con 18 de vida y él me hace un ataque de 20 entonces me tengo de descartar por valor de 20 con estas dos ya valdría pero claro me quito cartas muy tochas esta pero bueno me puedo descartar de esta porque tengo las este de corazones estos serían 10 10 y 8 y 2 son 20 pero esta es para robar cartas esa también no pues venga estas dos 10 y 20 que al final las picas no le hacen nada me descarto el 3 mejor que este 2 que este me he dado para robar porque a este no le puedo hacer nada con las picas pues me descarto estas 3 son 10 18 21 vale y ahora pues vamos a atacarlo otra vez al final eran 22 de daño me quedan 18 de vida 18 de vida esta con esta recupero y encima robo cartas y le hago 11 de vida me quedaría 7 me quedaría un ataque de 20 lo malo es eso un ataque de 20 que no lo voy a poder reducir porque son las voy a tener que jugar voy a tener que jugar esto para robar 5 cartas justo venga juego estas 2 que son 5 de daño pero aplico este que robó 4 o 5 cartas vamos y esto que cura el descarte otras 5 primero se hace la cura del descarte que bueno quedaría igual porque van al final del mazo pero a ver que la trapo vale 5 1 2 3 4 y 5 esto va aquí ese es el descarte y ahora robo 5 1 2 3 4 y 5 vale pues vean veamos veamos esto esto va así mira tengo aquí una reina que está bastante bien y esto 6 4 2 vale entonces ahora de daño ya llevaba 11 por 2 son 20 22 22 y 5 son 27 le quedan 13 de vida todavía vale 27 13 de vida y ahora me hace un ataque de 20 esto es para robar cartas ya no tengo esto es para jugar el descarte y esto vale 15 pues si me quito esta que son 15 y y este 6 no me quito estos dos esto es reducir el ataque si porque tengo para robar cartas así que 15 y 6 21 vale paso una otra vez hemos dicho 22 en uy si 22 y 5 27 le quedan 13 vale pues le tengo que hacer un ataque de 13 voy a atarle ya sí o sí pero no voy a poder lo que puedo hacer es me juego la jota que es 10 y robo del mazo y luego ya le juego 4 pero me tengo que defender de 20 me tengo que defender de 20 y estas no las puedo combinar esto es que hace el doble de daño ah bueno claro he dicho que 13 con esta le hago el doble de daño que sí que se lo puedo jugar porque son 22 y 5 27 y y 13 serían 40 pues juego esto menos mal que me he dado cuenta vale pues 8 que se hace el doble de daño entonces es 16 como era 13 pues ya me le me le cargo entonces este rey lo pasa que me pasó lo hago de más porque son 13 y 16 son uy espera que estoy sumando yo mal a ver 22 y 5 27 y 16 son sí sí 27 y 16 son 30 43 sí 40 de vida me despisto 43 por eso está bien para irlo sumando esto se va al descarte y este se va bueno penúltimo rey vale uy madre pues ya va a ser yo creo que ya ya pierdo en esta sí o sí porque ya no voy a poder robar cartas porque justo me ha salido el de diamantes así que bueno nada simplemente le puedo hacer con este esto es reduce el ataque del enemigo le jugaría 6 vale le reduzco el ataque suyo en 6 que me hace 14 que me tendría que descartar de estas 2 14 y ahora le jugaría yo 2 no puedo robar cartas y él me ataca y como no me puedo descartar pues derrota así que hasta aquí me han quedado pues estos dos reyes para acabar con con ellos así que bueno yo creo que es buena hora ya para ir dejándolo y que vamos a pasar a la cámara esta y bueno ya habéis visto este es regizáis este primer intento en directo que he jugado ya veis que es un juego muy rápido muy sencillito también es solitario pero vamos con gente pues también mola más porque al final pues os vais combinando y demás y bueno pues son menos cartas porque jugando solterios son 8 y jugando a más jugadores pues son menos cartas entonces hay que compenetrarse muy bien con los demás jugadores pero bueno ya habéis visto que es un juego que es complicadete de ganar que pica porque echas una partida y luego te dan ganas de echar más partidas como es el caso pero bueno ya siendo la hora que es prefiero ya dejarlo aquí y ya otro día jugaremos porque llevamos de partida una hora y diez minutos así que no está mal vale es un juego rápido lo que pasa que bueno ya sabes que en lo que piensas y demás según le vas echando partidas no duras tanto en jugar y bueno pero al principio también os he explicado un poco esto y todo eso así que bueno pon que ya sabiendo jugar y demás en media edad te lo haces el juego normalmente en media hora a cuarenta minutos pero bueno ya habéis visto Regicide este juego que es rapidito es muy sencillo es para todos los públicos y que puedes jugar en solitario te picas la verdad y nada pues espero que os haya gustado que habéis entendido la explicación que hayáis entendido el juego y que no haya hecho ningunas trampas que creo que no ya habéis visto que he perdido primer intento fallido de este Regicide y nada pues voy a ponernos otra vez en las redes sociales ya sabéis le toca jugar a Sauron tanto en Facebook como Instagram y jugar a Sauron en Twitter y nuestros canales de YouTube y Twitch que son le toca jugar a Sauron ya sabéis podéis escribirnos en las redes sociales como bien dijimos en el podcast para hacernos peticiones de juegos de que queréis aprender a jugar algún juego o queréis ver alguna partida en directo de algún juego siempre hay cosas de esto de los juegos relacionados con los juegos de autor bueno opiniones y demás siempre con respecto como dijimos en el podcast lo que queráis vale si nosotros tenemos el juego disponible por ejemplo queréis que aprender a jugar al Pandemi pues bueno uno de los socios o sea uno de los componentes de Leto Cajones solo lo tiene entonces pues se puede hacer una partida se puede hacer una partida en directo o un videotutorial lo que queráis de acuerdo eso tenerlo en cuenta siempre y nada ya sabéis si queréis verlo en directo pues aquí en Twitch nuestro canal pues suscribiros y demás para ver más partidas en directo y si no pues también en nuestro canal de Youtube luego la subiré en diferido para dejarla ahí a la partida y la podéis ver cuando queráis a vuestro ritmo y bueno pues eso cuando podáis también y nada si lo estáis viendo en Youtube darle un like suscribiros también al canal de Youtube y ahora ha sido el turno le toca jugar a Sauron y ahora os toca jugar a vosotros venga hasta la siguiente partida ¡Gracias! ¡Gracias!